¡Feminista! ¡Que viva la lucha! ¡Feminista! ¡Que viva la lucha! ¡La lucha feminista por las calles de Madrid! Esta ley que toca algo esencial y troncal, dice, ¿por qué ponéis así con el aborto? Hombre, es que el aborto toca algo tan esencial como la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo, sobre tu vida y la vida de tu entorno. Y resulta que una vez más se sacrifica nuestra libertad y se pone bajo custodia de la moral católica. Yo creo que no, yo personalmente creo que no va a echarse para atrás. Creo que esto va a perjudicar la carrera política del ministro de una manera irreversible, creo yo. Y creo que tantas manifestaciones nos ayudan a algo tremendo. Primero, que es que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo, que estemos en la lucha y que debilitemos al poder. Las leyes lo que tienen que hacer es garantizar que la que quiera puede hacerlo en buenas condiciones y punto pelota. Y antes se habla del aborto y obliga a tomar posición a mujeres que nunca se hubieran imaginado que iban a tomar posición. Y mucho menos contra un gobierno con el que probablemente coinciden en otras cosas. Claro. Jóvenes también. Claro. Lo que pasa es que cualquier cosa que vaya a menos perjudica siempre más a la mujer que al hombre. Porque la base de la sociedad es considerar que la mujer es inferior. Y cada vez más, cada vez más. O sea que la mujer no tiene capacidad, ya dentro de cuatro días, ya verás cómo nos harán, necesitaremos la venia marital para firmar o cosas de estas. ¿Cuántos amigos nos han dicho a los españoles, amigos periodistas extranjeros, cómo no hay un estallido social en España? Pero cómo no hay un estallido social. Yo les digo, yo creo que hay un estallido social, pero no es el estallido social de los años 80. Probablemente sea distinto este descreimiento de la gente de las instituciones. ¿Te parece un poco descreimiento? ¿Te parece un poco estallido social? Es que no hay nadie, no hay nadie en este momento que no responda cuando desigual. Que sea de derecha, incluso de extrema derecha. Y tú le dices, pero esto no puede ser, esto no puede ser. Y la gente dice, es verdad, todo el mundo se apunta a hablar mal de la nueva ley, de la nueva disposición. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! En parte como adolescentes estoy absolutamente escandalizada del nivel de control que ejercen los chicos sobre las chicas cuando son su pareja o su novia. Y que ya aceptan con absoluta naturalidad. Sí, sí, sí. Sobre cómo visten, sobre con quién hablan, con quién whatsappean. Y cuando les dices, tú sabes que esto no debe ser así, que esto es desigualdad. Te miran como, en fin, te entiendes el amor romántico. No entiendes el amor romántico. Yo creo que todavía hoy hay una cantidad de situaciones que son difíciles de salvaguardar en chicas jóvenes, precisamente por el entorno que tienen, por los padres que tienen, que muchas veces las tratan ya con la misma diferencia que las tratará después la sociedad. Y ellas salen a la vida imbuidas de esta diferencia. Lo que no nos damos cuenta cuando hablamos de la Iglesia y de la influencia que puede tener en este gobierno, por ejemplo, que para la Iglesia la sociedad está estratificada y así la puede controlar en pirámide. En lo alto está Dios, después están los ministros, después están los hombres y después están las mujeres. Y todo esto se controla perfectamente. Y esto ha sido así desde antes de Moisés. Es decir, que las mujeres dan cuenta a los hombres, como decía San Pablo, otro misógeno, y los hombres dan cuenta a los ministros y los ministros dan cuenta a Dios. ¿Qué maldición las españolas? ¿Qué maldición las portuguesas? ¿Las catoliquísimas italianas? Todas tienen una ley, les han gobernado a la derecha, a la izquierda, al centro derecha, al centro derecha. Y tienen una ley en la que la opinión de las mujeres se tiene en cuenta a la hora de la vuelta. Nos habíamos creído las mujeres españolas que nosotras mandábamos nosotras. Entonces descubrir que pretenden que no, eso ha despertado más que la iglesia de igualdad en muchas mujeres que todas las campañas.